Hola mis amados ángeles terrenales de Pisces. Bienvenidos a Alas en Acción. Yo soy Diana y hoy les traigo el mensaje de nuestros ángeles. Pero antes de proseguir, quiero hacer una aclaración que esto no es un horóscopo. Esto es un mensaje angelical. Un mensaje de nuestro Padre Celestial a través de sus mensajeros angelicales. Así que espero que tú abras tu corazón. Tomes lo que resuene contigo, lo que no, déjalo ir. Lo que vibre, lo tomas. Lo que no vibre, déjalo ir. Así que sin más, vamos a activar a Pisces con el cuenco. Activar su energía para recibir el mensaje de los ángeles para esta semana para Pisces. Pisces. Mi amado Pisces, vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. y en esta semana. ¿Qué hay para ti, Pisces? El arcángel Metatron. El arcángel Metatron. Que te dice, que estás cuidando de tu niño o niña interior. Que tu unificación con el Padre Creador, la divinidad, es inminente. Que Dios en el hombre, la unidad, el equilibrio y la armonía. Que para poder lograr tu armonía y tu equilibrio, debes estar unificado con la divinidad. Conectar con tu yo superior. Para lograr tus metas y tus propósitos. Que debes reconciliarte con tu niño y tu niña interior. Que mantengas un cubo o una figura geométrica, como la estrella de David. Donde él pueda manifestarse a diario. Y darte esas señales que tanto tú necesitas. Así que vamos a ver con él. Los ángeles de la sabiduría. ¿Qué mensaje, qué más quieren decir de los ángeles PC para ti, para esta semana? Wow. Esta carta le ha salido ya varios signos en esta semana. Es el corazón fiel. El corazón fiel. ¿Qué nos quiere decir el corazón fiel? Que debemos ser fiel a nuestras convicciones. Que debemos ser fiel y leales a Dios, al universo, a la divinidad, al creador. Como tú quieras llamarle. Que debemos ser fiel a nuestro propósito de vida. Que debemos ser fiel a lo que realmente queremos en nuestra vida. Y no procrastinarnos. Que debemos ser fiel a lo que llena nuestro corazón. A lo que nos hace feliz. A lo que nos permite vibrar y sentir. El corazón fiel a Dios. A todo lo que nos brinda cada día. Y dice, la fidelidad, la lealtad y la devoción. Con Dios y contigo mismo. Se va a poner a prueba tu lealtad. Los demás te van a demostrar que son fieles y tú a cambio. Te vas a comprometer completamente con ellos. En tu corazón, la certeza es clara y firme. No dudes de que el Espíritu siempre te va a hacer leal. No importa cuáles sean las circunstancias externas en tu vida. Confía, ten fe en que se te ama completamente. Y en que la divinidad siempre te va a proteger y a guiar. Tus vínculos de amistades y relaciones románticas tienen muchas cualidades en común. Ahora mismo se te muestra devoción honesta, lealtad y un corazón fiel. ¿Eres tú igual de leal a cambio? Es el momento de establecer compromisos sinceros y de confiar en la protección divina. En la prosperidad, obstinada lealtad que muestras hacia tus objetivos, estás quedando patente en un mundo complicado en el que tus aspiraciones de éxito se van haciendo realidad. La victoria por fin está tomando formas en tu vida. Sigues fiel a tus sueños, leal a tus planes y consagrado a servir a los demás. Obtendrás pruebas de tu verdadera prosperidad. Participa en la celebración y colaboración gozosa del Espíritu Santo. Tu indudable aliado. ¿Eres tosudo o exageradamente tenaz cuando persigues una idea? ¿O estás tan apegado a algo que no sabes cómo desprenderte de ello? Quizás se ha convertido en parte de ti y no sabes quién sería sin ello. Examina esos dogmas obsoletos, viejas ideas y descarta las lealtades. La traición solo es señal de que es momento de cortar por lo sano con aquello que no merece tu confianza y que no hay lugar en tu vida. Renuévate, ten ideas frescas y abre tu corazón. A la originalidad, abandona lo antiguo y rompe todas tus ataduras. El Espíritu tiene planes impresionantes para ti. Hazle sitio al Creador. Wow, mis amados pisianos y pisianas. No podemos reclamar lealtad, devoción, fidelidad, si no somos leales y fieles a nosotros mismos. Cuando no somos leales y fieles a nosotros mismos, ¿qué es lo que traemos a nuestra vida? Infidelidad, deslealtades. Porque lo que hay afuera es lo que hay adentro. El reflejo de lo que estamos recibiendo es lo que hay dentro de nosotros que debemos trabajar con él. Entonces, Dios, el universo, la divinidad, nos pide lealtad hacia él. Nos pide lealtad hacia nosotros mismos. Porque nosotros somos un espíritu en un cuerpo, encarnado en un cuerpo físico, viviendo una vida terrenal. Pero no hemos dejado de ser espíritu. Y Dios es energía. Y Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos fallamos a nosotros mismos y no somos leales y no tenemos esa devoción con nosotros mismos de cuidarnos, de protegernos, de no aceptar aquello que va contra nuestra dignidad o va contra nuestros principios, estamos faltándole a la divinidad. Estamos faltándole al Padre también. Pero cuando tú tomas conciencia de estas circunstancias, entonces puedes comenzar a hacer esos cambios necesarios para vivir esa vida que Dios, el universo, nos está pidiendo y nos está reclamando. Entonces, nos dice muy claramente, examinemos nuestros dogmas obsoletos y esas viejas ideas. Desacertadas lealtades. No permitas la traición. Es el momento de cortar por lo sano con aquello que no merece tu confianza y que no ha lugar en tu vida. Es momento de comenzar a generar tus planes porque los planes de Dios son mucho más grandes de los que tú puedes imaginar. Los vínculos con los demás te dicen, los demás te dan, pero ¿qué tú estás dando a cambio? Realmente, si tú eres leal, estás dando lealtad a los demás. Entonces, vas a recibir lealtad. Pero ten mucho cuidado si no estás recibiendo esa lealtad porque quiere decir que ya no eres leal contigo mismo o contigo misma. Y que confíes en la protección divina. Que establezcas compromiso contigo mismo. Y cuando tú restableces compromiso contigo mismo, lo restableces con los demás. Entonces, te dicen, te piden ese corazón fiel a ti. Ese corazón fiel a la divinidad. Ese corazón fiel con los demás. Y aquí rápidamente me salió la torre. Que es momento de que estructuras que se tienen que romper, creencias que se tienen que romper. Y muy bien nos los dijo el mensaje de los ángeles de la sabiduría. Que es momento de romper con esas viejas ideas. De romper con esos dogmas. ¿Para qué? Para que te renueves en la nueva vitalidad. Para que te renueves con la nueva energía. Para que te renueven los nuevos proyectos. Y que escuches. Porque a veces te encierra. Pisces cuando está en el área negativa no escucha. De verdad que no escuchamos. Yo soy Pisces y no escuchamos. Cuando estamos en esa área negativa no nos cuadra y no tranzamos. Somos cabezaduras. No tranzamos. No escuchamos. Entonces te dice escucha. Escucha tu voz interior. Escucha ese yo superior en ti. Escucha a esa persona sabia. Porque a veces estamos en ese cajoncito. Y no. Y en esa zona de confort. Y nos irrita salir de esa zona de confort. Entonces es momento de comenzar a limpiarnos. A comenzar a escuchar. Debes trabajar el chakra número dos. El chakra sacral. Trabajar el bloqueo que tienes en el chakra número dos. Y enfocarte realmente en los cambios que realmente quieres en tu vida. Estás en una indecisión grande en este momento. El miedo te tiene paralizado. Pero debes trabajar los bloqueos que tienes en el chakra número dos. Para que te enfoques. Y entonces tomes las decisiones correctas en el momento correcto. En el tiempo divino. Vienen cambios importantes para ti emocionales. Vas a crecer en lo espiritual. Vas a crecer. Estás creciendo como persona. De una manera magnífica. Dice que enfrentes tus oscuridades. Que las enfrentes para que puedas tener esa autosanación. Y vas a comenzar a recibir las bendiciones. Esos sueños que tú quieres para tu vida. Y vas a tomar decisiones importantes. Con discernimiento. Con la paz. Con la serenidad. Con la armonía. Porque las vas a estar tomando. Desde el corazón del espíritu. Las vas a estar tomando. Con guía. Del padre. Las vas a estar tomando. Con guía. Desde el amor. Y vas a entonces. A crecer profundamente. Me están dando para ti. El 77. Busca en lo espiritual. ¿Qué significa para ti? El 77. Y vamos a ver qué más tiene Los Ángeles. Amor incondicional. Te invitan a trabajar tu niña interior. Un trabajo importante. Conexión con la madre tierra. Todavía hay trabajo que hacer con mamá. Sanar con mamá. Pedir a los ángeles de la guarda. Que te muestren. Y te den la luz. Ante las mentiras. Que se están escondiendo. En ti. O se están escondiendo detrás de ti. Hay mucha mentira alrededor. Entonces pídele a los ángeles de la guarda. Que se caigan esas caretas. Que te revelen la verdad. En sueños. O que te revelen la verdad. Con alguna señal. Para que tú puedas ver claro. Lo que está sucediendo. A tu alrededor. Pero es muy importante. Hacer esa conexión. Con tu niña interior. En código sagrado. Puedes trabajar tu niña interior. Con el código 89. Y cómo hago el código 89. Para hacer esa conexión. Con mi niña interior. O mi niño interior. Vas a repetir 45 veces 89. Cuando terminas de repetir 89, 89, 89. Vas a decir. Código sagrado activado. Hecho está. Da las gracias. Para esa conexión. Y tenga esa conversación. Intenciones en número. Este código sagrado. Lo intenciono. Para la conexión y la sanación. Con mi niña interior. Y tienes esa conversación. Con tu niño o niña interior. Diciéndole. Lo siento. Perdóname. Por haberte abandonado. Por tanto tiempo. Por favor. Quiero que seas feliz. Quiero que sigas siendo niño o niña. Quiero que disfrutes de la vida. Que goces cada momento. Yo te como adulto. Te voy a cuidar. Te voy a proteger. Y te voy a dar. Todo aquello que mamá y papá no te dio. Yo como adulto. Es mi responsabilidad. Y de nadie más cuidarte. Y darte lo que mamá y papá no te dio. Y haces tu código sagrado. El 89. Al final dices código sagrado activado. Hecho está. Esto lo vas a hacer por 21 días. Por 21 días. Para que hagas esa conexión de amor incondicional. Con tu niña interior o niño interior. Y conectar con la madre tierra. Sal afuera al patio. Camina descalzo en la tierra. Haz esa conexión. Abraza un árbol. Haz esa conexión con la madre naturaleza. Para que puedas sanar. Vamos a ver. Que más tienen los ángeles para ti Pisces. En esta semana. De verdad que es un mensaje muy hermoso. Así que pídele también al arcángel Metatron. Y mira que te sale trabajar el niño o la niña interior. Y el arcángel Metatron. Es el que se encarga. En ayudarnos a sanar. Nuestro niño interior. Nuestro niño herido. Nuestro niño abandonado. Así que. Pídalen al arcángel Metatron. Metatron. Esa iluminación. Esa transmutación. En esa transición. Aparte de hacer el código sagrado. 89. Vamos a ver. Qué más tienen para ti Pisces. Dice. Aventúrate. Deja que tu niña se aventure. Y que te perdones. Y perdones a los demás. Porque tus pensamientos. Tus pensamientos. No te dejan avanzar. Tus pensamientos. Esa. En sentirte culpable. Por lo que no debes sentirte culpable. Los demás tienen que seguir su destino. Los demás tienen su destino. Que también seguir. Pero debes soltar esa culpabilidad que estás sintiendo. Por algo que no te pertenece. O por algo que hiciste o no dejaste de hacer. Entonces debes perdonarte a ti. Y perdonar a los demás. Y seguir fluyendo. ¿Para qué? Para que te puedas aventurar. Y dejes que tu niña interior comience a disfrutar. Porque te sientes tan culpable. Y no permites que tu niña disfrute de las bendiciones y la gloria que Dios el universo tiene para ti. Es momento de seguir hacia adelante. Pisces. Perdón. Es que yo me emociono. Y rápido la garganta me empieza a picar. Y empiezo a docer. Así que este es el mensaje que tengo para ti Pisces. Te agradezco. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser y estar. Quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. No te olvides de presionar la campanita. Para que así YouTube te notifique de mis nuevos mensajes. Te invito a que te suscribas a mi segundo canal. Que allí voy a estar compartiendo herramientas e información valiosa para tu autosanación. Y tu crecimiento y desarrollo espiritual y personal. Herramientas que yo he utilizado y me han funcionado. Y que sigo utilizando otras y experimentando otras. Que las quiero compartir contigo. Para que no dependas de nadie. Para que tú puedas sanarte a ti mismo. Y vayas creciendo en tu proceso. En tu evolución. Y en tu trascendencia. En este planeta tierra. Recuerda que somos guerreros. Que somos seres de luz. Y que vinimos a ser felices. Elige ser feliz. No te olvides de bendecir a otros. Y expresar tu amor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.